¡Ey! ¿Qué tal amigos? Es el mejor momento para superar tus límites, porque llegó la hora de Vive. Tendencias, entrevistas, personas reales, música. Durante la siguiente hora, conoceremos gente como vos que ha superado la adversidad. Vive. ¡Bienvenidos a Vive! Felices de tenerlos con nosotros nuevamente una semana más. Así es, qué bueno que usted está por ahí por casita y que nos sigue una semanita más, porque nosotros venimos esta semana bastante, bastante llenos de contenido. Y así es, porque tenemos también la entrevista con el señor Mauricio Villalobos, quien nos va a hablar un poquitito de los temas de las personas de Cache. Bueno, y tampoco vamos a desestimar las tendencias que dan un poquito de qué hablar, pero... Que él siempre trae una información por ahí. Eso es lo que me toca a mí, eso es lo que me toca a mí. Pero este programa, vea, ya está así a punto de ponerse el sartén para que se dore. Sí, hablas de tendencias, pero yo digo, no hay nada cuando nos visite una dama preciosa, una dama talentosa, y hoy con nosotros estará Avi. Ustedes no se pueden perder esa entrevista, está muy buena. Esto y más cositas, pero cuando nosotros volvamos de la pausa, ¿qué tal si usted se queda por ahí y nos acompaña? Bueno, qué bonito de verdad que se siente saber que usted está ahí una semana más acompañándonos. Bienvenidos a nuestro espacio de personas reales, compañeros. Qué lindo, ¿verdad? Creo que es una excepción en donde hemos aprendido, nos hemos llevado un poquito a todos los invitados que han venido por acá. Y hoy no va a ser la excepción. Ah, sí. Porque hoy tenemos un invitadazo de muchísima calidad y es que se tiene una historia que, verdad, es de admirar. Porque todos esos casos que se emprenden, pero se emprenden para beneficiar a los que más los necesitan, merecen ser reconocidos. Eso es una maravilla. Y por eso, porque nosotros queremos traerles a ustedes, personas que de verdad hacen las cosas con amor, por ayudar a los demás, fue que quisimos invitar a este señorón, el señor Mauricio Villalobos. Bienvenido a Vivo, Mauricio. Hola, ¿cómo están? En verdad, muy contento de estar en Vive con todos los amigos que nos están viendo y escuchando también, verdad, ahí en sus casas o donde estén. Muy contento, agradecido. No, muchas gracias, don Mauricio. Vamos a hacer un preámbulo. ¿Quién es don Mauricio? Bueno, don Mauricio es el fundador de Promundo, ¿es así? Sí, Fundación Promundo. Fundación Promundo. ¿Hace cuántos años que dio inicio la fundación como tal? Bueno, tenemos ya bastantes años, ¿verdad? Deben ser más de 10, deben ser unos 12 años que tenemos de estar trabajando en la capital, en algunas zonas del país, en algunas ocasiones y en algunas ocasiones también fuera del país. Ah, muy bien, increíble. Y es que es un proyecto que está creciendo muchísimo. Entonces, inició hace 12 años, pero nos enteramos que hace como año y medio, más o menos, estamos con el que ya muchísima gente conoce, que es Chepes Sebaña. Don Mauricio, bueno, debo decir que esta iniciativa es impresionante, ¿verdad? Pero cuéntenos un poco, ¿qué lo llevó usted? ¿Y cuál fue esa decisión? ¿Qué momento tomó esa decisión de decir, yo voy a hacer algo por esos habitantes de la calle que mucha gente hoy en día los ve y pasan desapercibidos, ¿verdad? ¿De dónde nace esa idea? Bueno, tenemos muchos años, como les digo, muchos años. Como fundación institucionalizada, 12 años, pero antes de eso un montón de años más trabajando, ¿verdad? Y siempre hemos visto la necesidad que tiene el habitante de calle de servicios, ¿verdad? El servicio del agua, que es lo más básico, ¿verdad? En cualquiera de sus presentaciones no la tienen, ¿verdad? Antes de hacer el proyecto me acuerdo que nos fuimos con Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de San José y creo que nos ayudó una iglesia, creo que a documentar dónde se baña la gente de las calles en la capital. Entonces, estuvimos encuestando. Bueno, y la encuesta nos arrojó que allá por el Museo del Niño, uno de esos puentes, ellos se bañan. Hay un tubo ahí como de tres pulgadas y de ahí baja un chorro de agua que no sé de dónde viene y ahí se baña. Entonces, ¿cuánta necesidad del agua para el habitante de calle, verdad? Y en la misma encuesta preguntábamos, ¿cuánto tiempo tiene de no ducharse, de no bañarse? Ocho meses, seis meses, nunca me baño, ¿verdad? Entonces, me adelanto un poquito y ahora hace unos días estuvimos de nuevo en la capital y siempre levantando registros, ¿verdad? Y ¿hace cuánto no se baña? Y algunos ponían tres días. ¡Ay, qué lindo! Una semana. El que más puso fue 15 días. Entonces yo dije, gracias Dios, porque está dando efecto el proyecto, ¿verdad? Está dando resultados. Está dando resultados. Está dando muy bien a esa familia. ¿Verdad? Que eso es lo que estamos buscando. O sea, somos una misión humanitaria y lo que estamos dando es agua, ¿verdad? Que la gente, un tema de justicia, ¿verdad? De que los habitantes de calle tengan agua en distintas presentaciones porque también tenemos lavanderías móviles para la gente de la calle. Ajá. Don Mauricio, pero, ok. Bueno, sí, agua. Pero agua no solamente agua. O sea, dan agua, dan todo lo que necesitan para su cuidado personal. Dan vestimenta, dan zapatos, bueno, todo. Pero bueno, nosotros sabemos, generalmente cuando la persona decide emprender algo así es porque ha tenido una historia de vida. Y eso es lo que nosotros queremos conocer. Ya sabemos lo que Don Mauricio hace, ha hecho y seguirá haciendo por todas esas personas que realmente lo necesitan y lo requieren. Pero, ¿qué motivó a Don Mauricio? O sea, ¿qué vivió usted para que usted dijera, no, yo sí soy capaz de dar más allá, de dar amor, de dar respeto por estas personas? ¿Qué fue lo que a usted realmente lo motivó a dar este paso? Bueno, como les digo, de chiquillo trabajo en todo esto. Me crié probablemente en una zona urbano marginal de la capital. Yo soy pabeño, ahí nací y muchos años en las zonas más vulnerables de la capital. Entonces, creo que el haber nacido y visto las necesidades cerca, ¿verdad? Y todo esto fue lo que nos movió a hacer todo esto. Es multivariable también. No solamente es una época de mi vida ni algo que hice. Ha sido todo un proceso, ¿verdad? En el tiempo, ¿verdad? De que no se ha venido a... Y el último proyecto que tenemos es Chepe Sebaña, que resume, como ustedes dicen, años de mi vida intentándolo. He puesto albergues, dormitorios, comedores, he tenido programas de televisión para gente de calle, programas de radio, campamentos, he hecho carreras. He puesto proyectos de la vacar para muchachos de calle, llanteras, proyectos de reciclaje. O sea, lo he pulseado, como dicen los mexicanos. He picado piedra por todo lado. Hace año y medio iniciamos Chepe Sebaña. Probablemente, conceptualmente, el proyecto más sencillo, porque es dar agua, una ducha. He tenido proyectos más complicados, albergues y todo eso que es súper complicado, trabajar con reinserción y desintoxicación y todo eso que conlleva. No trabajamos en eso. Ahora somos una misión humanitaria y somos un programa o un proyecto de intervención en calle. Entonces, creo que resume eso que ustedes me dicen. Mi experiencia de muchos años, porque ya de chiquillo ya estaba metido en zonas vulnerables, trabajando, movilizando. Entre otras cosas, soy un movilizador. Entonces, siempre movilizando gente a tener experiencias. Yo siempre digo que trabajo con dos tipos de adictos, digo yo. El adicto a las sustancias, el que depende de las sustancias, pero también el adicto a la indiferencia. ¿Verdad? Entonces, por muchos años he trabajado con estas personas, ¿verdad? Y lo que hacemos con Chepe Sebaña es eso, es movilizar a la gente, movilizar a empresas, el gobierno local. Estamos en una etapa. Yo calculé que cuando hicimos Chepe Sebaña que los primeros tres años era un tiempo para enamorar a la población, enamorar a los habitantes de calle, enamorar al gobierno local, a las empresas, voluntarios. Llevamos año y medio y ha sido maravilloso, gracias a los medios de comunicación. Sí, esto ha fluido mucho y se ha propagado muchísimo porque, pero bueno, esto ha sido gracias al esfuerzo, a la dedicación que usted y sus colaboradores. Y el equipo, amigos, empresas que se han sumado, patrocinadores. Ahora el gobierno local, acabamos de firmar un convenio con la alcaldía por dos años para el préstamo de parques, de agua, luz en los parques, fuerza policía municipal. Todos los departamentos prácticamente de la municipalidad trabajando en equipo con Chepe Sebaña para poder acompañar a la mayor cantidad de personas en estado de calle y darle la oportunidad que se duche y en el paso del tiempo que ellos ya se vean limpios, dignos y puedan decir, muño, por lo menos toco la puerta de mi casa y voy a ver a mi hija que tengo un año de no verla porque me da vergüenza, porque me siento sucio, hediondo, me siento, ¿verdad? Y que puede ir limpio, aseado, barbeado, con el pelo corto, ¿verdad? Con dignidad. Cuento nada más, no sé si puedo contar alguna experiencia. Por supuesto. Siempre la cuento. Siempre la cuento. Estaba, ahora que pasó la emergencia de frío aquí en la capital, más o menos trabajamos siete días, 24 horas. Trabajamos un montón de horas seguidas sin frenar. Era un jueves a las cinco y media de la mañana. Siempre lo digo, tenía una fila de 150 personas para bañarse en el parque La Merced y se me acerco una mujer que vive en la calle y me dice, Mauricio, ayúdeme, necesito bañarme. Probablemente estaba en el periodo. Entonces yo me la llevo por la puerta de atrás y la meto, ¿verdad? Para que se bañara. Cuando ella se baja del bus de ducharse, me dice, Mauricio, gracias, dice. Ahora sí me puedo subir al bus, refiriéndose al transporte público. ¿Hace cuánto no podía montarse al transporte público? ¿Hace cuánto no podía entrar a un hospital, a una clínica? ¿Hace cuánto no podía entrar al supermercado, a la pulvería? ¿Hace cuánto no podía tocar la puerta de su casa y abrazar a sus hijos o abrazar a su familia o darle un beso a mamá, verdad? Es un proyecto noble, es un proyecto que le da calidad de vida, acompañamiento, ¿verdad? Y en el paso del tiempo, transformación. Tal vez no es una ducha lo que va a lograr, pero cuando un habitante de la calle ya tiene dos meses de estarse bañando, de estarse haciando con un boxer limpio, ¿verdad? Porque el habitante de calle ni siquiera, a veces tienen boxer, ahora sí andan todos con boxer, ¿verdad? Y han cambiado, la gente me dice, Mauricio, pero ahora la gente se ve limpia en la capital, ¿verdad? Entonces, desde ese punto de vista creo que ha sido un éxito. En la primera temporada, Alan, nos arrojó, que más o menos fueron 6, 7 meses, 22 mil horas de servicio a los habitantes de calle. O sea, fueron 22 mil horas que los habitantes de calle estuvieron alrededor de los dispositivos móviles. Fueron 22 mil horas que no consumieron. Eso se llama, este modelo de trabajo se llama reducción de daños. Fueron 22 mil horas que, porque cada vez que ellos se van a bañar, ellos están 6, de 6 a 8 horas haciendo fila por una ducha. Imagínense lo importante que es eso para ellos. Eso es muy curioso, porque yo hablaba con don Mauricio fuera de cámaras y yo fui partícipe de un voluntariado el mes antepasado. Justamente estaba hecho que se bañe. Y yo le conté a don Mauricio que qué curioso ver la labor que hacen ellos tan completa, porque es una logística impresionante. Es una cantidad de gente increíble la que llega a dar esa mano. Sí, se bañaron más de 400 personas. Claro, claro que sí. Y yo incluso acompañé a una persona de la calle a tomar una ducha en el esperado bus. Y yo les puedo decir que ver la cara de satisfacción de esa persona cuando sale limpia, cuando se siente agradable ante las demás personas, creo que no tiene precio. Y don Mauricio, de todo este año y medio que se tiene en este proyecto de Chepe se baña, ¿cuál puede destacar usted como la anécdota que más lo ha marcado? Creo que es algo en general. Creo que siempre el voluntario dice, Mauricio, voy a servir, voy a ayudar a la gente. ¿Qué va? El voluntariado es el que sale transformado en los eventos. Creo que eso es, ¿verdad? Las prioridades de la vida de los voluntarios a cualquier nivel son las que cambian. Ponemos en perspectiva dónde estamos, qué tenemos, qué hacemos, ¿verdad? Que no valoramos. Que no valoramos y terminamos todos agradecidos con Dios, agradecidos con la vida, ¿verdad? Y cómo estamos. Creo que es totalmente terapéutico para todo el mundo, terapéutico para el habitante de calle y terapéutico para el colaborador. Don Mauricio, ¿usted cree que conforme pasa el tiempo, porque hay situaciones en las que uno llega como a conformarse, y uno siente que es parte de la vida de uno y uno lo ve normal, llámese drogadicción, prostitución, lo que sea, agresión de cualquier tipo, o uno lo asimila, ¿sabes? Es parte, eso es normal, eso es mi casa pasa todo el tiempo. Entonces uno se acostumbra, uno como que pierde ya el temor. En el caso de usted, usted personalmente, usted particularmente, siente que ha llegado un momento como en el que usted ya va perdiendo, no el amor, porque el amor está ahí, puesto que usted está todavía en el proyecto, pero como que ya usted, como que ya le es normal que llegue una muchachita de 20 años, que a lo mejor tiene desde los 10 años andar en la calle, eso como que ya no conmueve, eso se va perdiendo también, o eso al contrario va creciendo. Creo que desde el principio no tengo que ser emocional. Sí. O sea, si yo espero a que me llegue eso, ¿verdad? Yo siempre le digo a la gente que trabaja con nosotros, que los entrenamos, que el corazón estorba. Ay, Dios, yo no podría morir. Tenemos que tener una inteligencia mayor que el sentimiento, ¿verdad? Si empiezas con sentimientos, en mi caso, yo le digo a la gente, no puedo trabajar con gente sentimental, hay que entrenarlos, ¿verdad? Porque ni puedo depender de lo bueno que me da el proyecto, ni tampoco que me desenfoque lo malo. Es una decisión, tengo que hacerlo, ¿verdad? Y tengo que trabajar. ¿Y en algún momento ha dicho, ay, no, no, ya hoy ya no quiero hacerlo más? Muchas veces, la mayoría de veces, o sea, lo que es levantarse en la madrugada para ir a bañar gente en la capital, eso no es fácil. Y ojalá que esté lloviendo, ¿verdad? Ay, sí. Entonces, eh... Emprender es de valiente, definitivamente. Sí, es un trabajo, sí, es un proyecto difícil, ¿verdad? Me levanto, alistamos el bus, conseguimos diésel, conseguimos el chofer, hacemos los buses, hacemos todo eso para ir a bañar gente en la capital. Somos una misión humanitaria. No puedo depender de mis emociones ni de mis sentimientos para hacer esto. Es una decisión. Y es una... Creo que en el paso del tiempo ha sido un hilo conductor en mi vida que me ha traído a todo esto, ¿verdad? Cada capítulo de mi vida, cada faceta, cada área que he tenido, ¿verdad? Cada capítulo me ha conducido a esto. Y tengo que ser responsable con lo que yo hago, responsable con esta comunidad. Hay 3,500 personas que necesitan ser ayudadas, 3,000 personas que necesitan ser ayudadas en la capital. Por ahí anda, ¿verdad? Hay que inspirar a mucha gente. Mucha gente necesita ser inspirada. Y no solo en estos proyectos, en otros proyectos, en otras organizaciones que también necesitan ayuda. Y no lo puedo hacer siendo una persona emocional, definitivamente. Qué difícil, pero no, Mauricio. De nuestra parte, primero felicitarlo, porque yo creo que siempre hay que alabar. Alabar no es un tema de ego, es un tema de valorar lo que usted hace. Es realmente, pero súper conmovedor. Nosotros lo que queremos salir en su casita es que usted entienda que usted es capaz también de cooperar. No, don Mauricio no empezó con millones de colones de trato. O sea, don Mauricio ha trabajado con las uñas. Ni los tengo. Porque, exacto, ojalá los siguieran. Estaríamos aquí, seguramente. Pero bueno, no los tenemos ninguno de los que estamos aquí. Sabemos que usted en casita, pues, tampoco probablemente los tenga, pero sí puede tener el amor para involucrarse con fundaciones como la de don Mauricio. Es por eso que hoy queremos decirle que usted, que está viéndonos ahí, que está escuchándonos, probablemente por la radio, es capaz de conquistar sus límites. ¿Cómo? Cooperando, ayudando, involucrándose. Hacer un alto en el camino. Exactamente. Es muy importante hacer hincapié en esto. Darse cuenta que no solo uno pasa por circunstancias. También entender que hay a la derecha y a la izquierda personas que no las están pasando para nada bien y cada uno carga sus situaciones. Pero qué bonito hacer algo no con, véanme, estoy ayudando al prójimo. No, sino porque a uno le nace. Para que le lleve el corazón. Exacto, porque no hay mayor satisfacción que hacer el bien como es el dicho sin mirar a quién. Exacto. No, 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 y hacerlo para uno mismo. Don Mauricio fue muy claro y lo dijo, esto ayuda más. Bueno, nos ayudaría más a nosotros que a las personas que, bueno, las personas de calle, ¿verdad? Que por supuesto es bueno ayudarles, brindarles un abrazo, decirles que también se les aprecia, se les valora como seres humanos. Se les respeta. Pero bueno, este segmento ya se nos va acabando, Don Mauricio. Muchas gracias. Te vamos a despedirnos, súper agradecidos. No, gracias por invitarnos. Han sido tan importantes los medios, ¿verdad?, en todo este proyecto. Que nos dan a conocer, maravilloso. Muchísimas gracias, Don Mauricio. Gracias, Don Mauricio. No, no, no. El programa se nos trae, pero lo voy a... Exactamente. Así es que, bueno, ¿qué tal si usted se queda por ahí? Pero ya nosotros volvemos con más. Ahora vive la entrevista de esta semana. Qué bueno que continúan con nosotros. Y es que, como ya es costumbre, tener personas de éxito. Así es, en el artista vive. Alan. Exactamente. Y bueno, yo creo que usted se engalana hoy con la visita de Abby, una cantautora custavicense con un talento impresionante. Abby, bienvenida. Hola, muchas gracias por todos los halagos. Me los voy a creer. No, créaselos. Es en serio, pero no es a cualquiera que halagamos así. Sí, sí. Es más, si no, yo me adelantaba y otro que haga la entrevista. ¡Ay, vení, vení! Es lo que hay, es lo que hay. Es lo que hay. Bienvenido de estar aquí, para todo increíblemente. Ay, qué linda, gracias, Abby. Esta es tu casa. Y bienvenida a Vive. Sí, así es que, ¿por qué tenemos a Abby aquí? La tenemos de invitada el día de hoy porque Abby es una excelente cantautora tica, como dice mi compañero Alan, que ella día a día supera sus límites, entonces ella siempre va más allá de sus límites. Entonces, por las razones que la tenemos aquí. Por supuesto. Lo curioso es que Abby empezó desde temprana, desde los 13 años, Abby. ¡Qué chiquita! Una cantautora que, bueno, se ha pulido con el paso del tiempo y ha logrado consolidarse en el mercado musical acá en Costa Rica. Abby, ¿cómo fue ese primer acercamiento a la música que te llevó a tomar la decisión de decir, el canto es lo mismo? Yo, bueno, sí, comencé a los 13 años a componer y a desarrollarme con esto, pero todo era muy privado. O sea, yo no le decía a nadie, mira, yo escribo canciones o canto. Yo eso no era algo que hacía público. La verdad, lo hacía más como por, hasta por necesidad. Como que yo lo sentía muy necesario para mí. ¿En el cole? ¿En el cole? Yo estaba en clase de matemáticas componiendo canciones, digamos, literal. No los recomiendo, pero yo ya sabía que era como... Sí, pero, bueno, no, o sea, estaba escribiendo todo. Igual era medio nerd, digamos, si lo pensamos. Pero fue como a los 18 años que ya en sí quise como... De hecho, me gradué del cole, salí del cole. Busqué trabajo y dije, me voy a pagar unas clases de composición como para sacarme la espinita, ¿no? Como de esa parte musical que yo no, en realidad, no pensaba desarrollar. Pero claro, sabías que lo tenías, pero querías mejorarlo para ver si realmente era eso. Yo creo que yo, en realidad, voy a ser muy honesta, yo, en ese punto de mi vida, yo había decidido perseguir una carrera que, pues, tal vez no era lo que yo quería sobre todas las cosas, pero que me iba a hacer feliz. Como algo... Yo soy muy de letras, muy... ¿Verdad? Entonces pensé en buscar traducción o periodismo, ¿verdad? Que eso sí. Y la música, llevarla, pues, aparte para siempre tener eso. Y fue como que me empecé a juntar con músicos cuando empecé a recibir clases. Músicos que estaban haciendo música, no solo enseñándola. Y no, yo dije, me voy a arrepentir toda mi vida, si no lo intento, y emek. Bueno, y emek y tan emek que en el 2016 lanzó su primer tema, en septiembre de 2016. A los 19 años, no. 19 años. A los 19 años lanzó su primer tema. Pero a partir de ahí, la chiquita hizo... ¿Esta chiquita? Ella no compone una canción. Ella no es una chica normal. Ella no es una chica normal. Ah, o sea, díganme, por favor, que alguien me diga que alguien me le ponga orden a esta chiquita. ¿Verdad? Eso es bula. Pero bueno, qué bueno, qué montón de talento. Pero bueno. Muchas gracias. Eso es como para aquí. Hablando de ese primer tema, ¿qué significó para vos Before You Found Me? Uf, bueno, yo ese lo escribí. Lo saqué, tenía 19, pero lo escribí a los 16. Entonces, es un tema muy puro, siento yo, porque es que sí, es como que yo a los 16 yo decía, ¿qué será el amor? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿En serio no había tenido novio? Yo hasta la fecha no he tenido novio. ¿Cómo? Tanto curioso. Bueno, caballeros, caballeros. Ahora es cuándo, ¿verdad? Es que ella está muy enfocada en su carrera. No, sí, pero al final... La cosa es que tiene sus reyes sociales. No, nunca sabe. Yo estoy abierta a las posibilidades, pero no me prensa. Sí, no, 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 no. Pero en ese momento yo pensaba como... O sea, nunca me he incomodado, pero es como cuando alguien cuenta un chiste. Y todo el mundo lo entiende menos bien. Es clico. Es eso, yo decía, ¿qué es esta cosa de enamorarse? Entonces yo decía, los 16, mi espijo es así, y así, y así, y así. Y eso es before you found me. Es como antes de que me encontraras, probablemente era de esta forma. ¿Verdad? Entonces siento que es un tema muy puro y muy romano. Pero qué lindo que escriba canciones tan lindas. Ay, yo quiero saber el día que está muerta, amores. Es que yo quiero estar presente. Vamos a enmarcarlo, ¿verdad? ¿Verdad? Porque va a haber hecho hablar. O sea, si compone como compone. Así. O sea, imagínense después de un desamor. Ay, ¿qué fue aquello? Vea, aquel muchacho que se te rompió el corazón a David. Yo creo que vea, caballero, yo que usted voy juntando las cosas y busco un lugar bien lejano por ahí. Mejor, mejor, no se los espantemos que no han llegado. Mentira, mentira. Por eso, yo creo que por eso son bien lindas las canciones. Porque uno ha vivido el amor. No, por ahí me dice. Bueno, depende. Depende, porque decepciones he tenido, ¿verdad? Tal vez nadie me ha como roto el corazón, pero sí. La peor. ¿Cuál ha sido la peor? Pero así. ¿En serio? O sea, yo creo que lo peor es cuando... Ay, ¿por qué le ha tan tan bonito? Es cuando... Bueno, no, para ponerlo de forma más diplomática. Pues, yo lo que no entiendo es... Si uno es honesta con las personas, decir, mira, yo quiero esto y esto y esto, o no quiero esto y esto y esto, uno esperaría que fueran igual con uno, ¿verdad? Entonces, pues sí, yo me encuentro mucha gente que o no sabe lo que quiere o quiere tener muchas cosas o personas al mismo tiempo y entonces, la verdad, yo prefiero... Sí. Bye. Eso me suena como que hubo infidelidad. Bueno, chao. Seamos realistas. Seamos realistas. No, no, simplemente, pues como todas estaban en el lugar, todos y todas, en realidad, como de que simplemente me gusta alguien y yo no le gusto a ese alguien o no le gusto... Sí, eso, eso me pasa desde que tengo memoria, en realidad, pero, o sea, ya, en realidad nadie me ha roto el corazón porque no me he enamorado. Ah, no, bueno, muy bien, por lo menos has tenido esa madurez, ¿verdad? De decir, sí, sí, todavía no estoy preparada. Bueno, a lo mejor está preparada, pero se lo toma bonito. Eso es importante. Abby, y bueno, hablando un poquitito ya de Abby, ya hablamos de la gran compositora que es la súper cantante. Bueno, todavía nos faltan algunas cositas por tocar, pero, por ejemplo, porque has estado en las emisoras, has estado entre los top. Sí, bueno, gracias a Dios, y gracias a mi equipo de trabajo también, porque no es como que se hace todo el año, ¿verdad? Pero sí, las canciones han estado a nivel nacional como pues en los primeros lugares y eso siempre, obviamente, me genera muchísima alegría. Y también que la gente ha recibido muy bien los temas, este, bueno, he estado promocionando Fill Me Up con Bantan, ¿verdad? Que un placer trabajar con Bantan, lo quiero muchísimo. Y también, este, la traicionera con los ajenos. Entonces. En este video. O sea, yo veía a esta chiquita y yo decía, ¿qué me le hicieron a Abby? Ya no es una niña. Pero qué curiosidad. ¿Qué tal, tal? Que esta agrupación llegue a pedir colaboración de Abby para justamente ese tema, la traicionera, ¿verdad? Yo creo que ahí hay como gato encerrado, ¿verdad? No, no, no. ¿No será? Seguro que yo no conocía, yo conocía a los ajenos desde que estuve en el cole. Claro, y todo el mundo los conocía. Exactamente. ¿Qué hicimos con los ajenos? Me encantan los ajenos, pero yo nunca conocí, o sea, yo no los conocía personalmente. Fue que Fofo, me, Fofo Madrigal, saludos, estoy aquí, me contactó por Instagram. Y fue así como, mira, teníamos una canción, queríamos una voz femenina. Y yo como, obviamente, pues sí. Y que es simpático porque vos venías con puros temas en inglés. Pues resulta que yo hice un cover de esta canción de J Balvin, Anita, que se llama Downtown. Y pues hice un cover porque, 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 ¿verdad? Porque me dio la gana, ¿y qué? O sea, ahí está la rebeldía de ella. Y no, y pues resulta que a él le llegó el cover, no sé por dónde, y le gustó mucho, que si es en español y si es muy latino y demás, y de hecho de ahí se generó la idea. Pero qué bonito, porque hoy es que la personalidad que a esta niña se le ve en ese video es una fuerza y una presencia. Ay, no, o sea, yo decía, esta no es Javi, ¿por qué ha cambiado? Javi, no se deje cambiar. No, no, un paso a la vez, un paso a la vez. Somos como multidimensionales, me explico. Es una faceta de mí que tal vez no dejo como salir tan, tan seguido, pero pues ahí está. Pero si hay, si hay esa mujer ruda. No es otra ingeniera, ¿verdad? No es otra ingeniera. Qué claro, qué claro. Hacemos la aclaración. Pero bueno, es que yo empiezo con una cosa y termino con otra. Ya ustedes me... Es que hay mucho de qué hablar, porque la chiquita multifacética, si yo te contara por ahí, escuché que estuvo actuando en las figuras de Paso Ancho. ¿Cómo sabe eso? Bueno, en el Mercader de Venecia. Ah, no, aquí le entran a todo. Me parece muy bien. Es una caja de Pandora, puras sorpresas. No, pues eso fue más que todo en el cole, que sí estuve mucho en actuación. De hecho, pues la materia especial que nos dejan llevar a todos yo llevé a teatro. Y me encanta hasta la fecha y probablemente es algo que quiero retomar más adelante, cuando tal vez tenga la música más en orden. Pero sí, Mercader de Venecia fue la primera obra que creo que hice como en serio. Yo fui porcia, que era como pues rubia y alta e italiana, pero yo... Qué curioso, porque juntas dos ramas del arte que se complementan una con la otra. Pero, ¿qué es más difícil? ¿Cantar o actuar? Pues yo no quiero ofender a nadie, porque obviamente los actores, pues eso es su arte y luego los cantantes, es otra cosa totalmente diferente. Para mí, personalmente, para mí es más difícil cantar solo por los sentimientos que generan en mí, como que yo siento cierto, tal vez más presión, tal vez es algo como que tengo que trabajar mucho más en técnica y mucho más en esas cosas. Lo disfruto a la mil, obviamente, pero actuar siento que tal vez es como... Creo que la presión la genero yo, ¿verdad? Esto es lo que genero yo. Así que, en mi caso, cantar es un poquito más difícil. Abby, y digamos, temas que... Situaciones por las que había tenido que pasar, que todos hemos tenido situaciones duras, situaciones difíciles, situaciones que muchas veces decimos, creo que no voy a poder superar esto, pero el carácter te obliga a superarlo. ¿Qué ha sido lo peor que te ha tocado vivir? Indiferentemente si es música, si ha sido familiar, si ha sido personal, ¿qué es lo peor que vos decís? ¡Guau! Definitivamente tengo que superar esto y tengo que ir más allá de mis límites. ¿Qué te llevó a ir más allá de tus límites? Yo creo que, en realidad, pues he tenido una vida muy buena, muy estable, gracias a Dios. Pero sí, recuerdo cuando estuve en la escuela, tenía tal vez como 11 años, que sí me topé con gente muy, muy, muy desagradable. Y eso fueron varios años, de hecho, sí, sí. Hoy en día es bullying, sí. De hecho, sí. En ese momento era solo como, ¿verdad? Mocosos, siendo mocosos, ¿verdad? Pero sí es algo que vieras que sí me afectó muchos, muchos, muchos años, pero que yo llegué a un punto en donde tal vez ya como un lapso de 11 años, 10 años a 16 años. O sea, entrando a la preadolescencia. Ajá, exacto. Como una etapa que es muy formativa, ¿verdad? Que es muy... Por supuesto. Pero yo sí recuerdo como ya empecé de cero, me cambié de colegio y todo el asunto, y decidí como, ok, yo puedo traerme toda esta carga que es increíblemente pesada conmigo a estas relaciones nuevas que voy a entablar, o simplemente puedo ya dejarlo pasar y darme cuenta de que sí. Dejar soltar. Bueno, creo que eso es sumamente valido y importante. Sí, en ese momento lo hiciste, decidiste soltarlas, dejarlas ahí. Exactamente. ¿No te marcó? Sí, claro. Eso siempre me marca. O sea, creo que eso marca a todo el mundo que... Pues si alguien atraviesa esas cosas, obviamente te va a marcar. Yo creo que uno solo decide ya después cómo lo conlleva en su vida, ¿verdad? Y yo hasta la fecha, sí, ya no estoy como enojada con esas personas. En realidad éramos niños todos, ¿verdad? Tal vez hasta la fecha sí estoy consciente que a veces por parte de decir figuras de autoridad en colegios y demás hay un poco de negligencia con respecto a esas cosas. Porque, por ejemplo, sí pasaban cosas que mi mamá nunca se dio cuenta porque nadie la llamó nunca, ¿verdad? Cosas así. Pero que es algo que sí me gusta como hacer conciencia, como tenemos que estar pendientes de esas cosas porque somos niños, ¿verdad? Entonces, Abby, el mensaje. El mensaje. ¿Qué les dirías a las personas que sentís que están pasando algo similar a lo que vos viviste en esa etapa? Como repito, que es tan difícil, que es la preadolescencia. O sea, es lo que te forma y que tienes que armarte de carácter porque ya viene algo todavía más duro, que es la adolescencia. O sea, ¿qué les decís a ellos que están ahí sentados viéndonos y escuchándonos? ¿Qué les vas a decir? O incluso los que persiguen sus sueños también, que quieren lanzarse al agua pero dicen, ¿cómo? Bueno, yo creo que para comenzar con esto, si alguien está pasando pues algo muy rudo con personas que no están siendo pues amables o tolerantes con vos, yo lo que creo es que a mí lo que me pasaba es que como tal vez son muchas personas las que son así con vos, tal vez uno piensa tiene que ser culpa mía porque ¿por qué va a estar pasando esto? Entonces tal vez uno siente vergüenza y no le dice a nadie y no pide ayuda. Pero que eso fue lo que hice yo, yo, por ejemplo, mi mamá se enteró de eso como años después de que ya había sucedido y ya había terminado. Entonces, por ejemplo, yo sí, quiero que sepan que eso no es culpa de ustedes. Si alguien está siendo irrespetuoso o cruel con ustedes, eso no es culpa de ustedes. Así que piden ayuda. Y para los que tienen sueños, yo sí, yo soy una persona muy miedosa, ya por naturaleza. Sí, claro, todo me da miedo. Lo que pasa es que yo no hago que el miedo me controle. Eso es lo que pasa. El miedo está ahí, pero sepan que uno no puede vivir detrás del miedo. Entonces solo como sean valientes. Eso es lo que les voy a decir, sean valientes. De verdad, definitivamente. Abby, tus redes sociales, muy importante. Sí, claro. Bueno, Abby, por cualquier cosa, para quien no me conoce, es A-U-E y Latina. Entonces pueden encontrarme en Instagram como abby.music o en Facebook como abymusic.r. Y en YouTube también ahí está todo mi contenido como abymusic.r. Bueno, Abby, muchísimas gracias por habernos acompañado en este segmento. Es lindísimo tenerte. ¿Verdad? Es que ella es tan linda. Uno la ve tan chiquita, pero tan madura. O sea, tan madura que yo digo, ay, no, pero qué es lo que está chiquita. Felicidades a la madre de Abby, que está por ahí. Ha hecho un excelente. Y Abby, bueno, no, ahí te esté, de verdad, muchísimas gracias. A usted. Nos estaremos topando en el camino definitivamente. Bueno, uno nunca sabe, ¿verdad? Y esos dos test de la actuación la llevan a la pantalla grande. Que los invite al lanzamiento del nuevo tema. Bueno, cuando decida, porque como tiene tres, pero cuando sepa cuál es el lanzamiento del nuevo tema, vamos a estar ahí detrás de cámaras también para que usted la conozca. Así es que muchísimas gracias, Abby, por haber estado en VIVI y por haber compartido con nosotros. Abby, una artista, una artista que también fue más allá de sus límites. Continuamos con más. ¿Qué le parece? Hola a todos, yo soy Abby y vivo más allá de mis límites todos los días. Los invito a que vayan a las páginas de mis amigos de VIVE. Así que pueden encontrarlos en VIVE FM 100.3. También pueden encontrarlo a mí como avi.music en Instagram. Así que ahí nos vemos. Un saludo. Llegó el momento. Vive Tendencias. Un segmento que yo sé que ustedes esperan muchísimo, pero este hombre también. Porque aquí él saca, saca material, nos informa de las tendencias a nivel mundial. Alan, ¿qué es lo que está pasando? Cuéntanos. Ronald, ¿qué no está pasando? La pregunta. Bueno, vamos a empezar con lo básico. Con lo básico, sí. Vamos a entrar con lo suavecito. Facebook está lanzando una nueva aplicación para niños que se llama Messenger Kids. ¡Wow! Esto sin la necesidad de que los niños pues tengan una cuenta en Facebook. Facebook la lanza para que los niños puedan ponerse en contacto con sus familiares, puedan hacer incluso videollamadas, enviar fotografías y todo. Y pues resulta que en Estados Unidos y México fue el fondo. Pero básicamente con familiares. Con familiares. Ya me imagino que debe haber un estudio con respecto a las personas. Tú sabes que por ahí andan buscando cómo hacerle daño a otras personas. No, pero es con... Con un control. Con un control. Al contrario de alguien que no tuvo control. Ajá. Bueno, imagínese que el director de Guardianes de la Galaxia fue despedido. ¿Qué? Disney le dijo chau chau por comentarios pasados de tono en Twitter. Puso unos tweets ahí hablando un poco del SIDA, haciendo mofa del atentado del 11 de septiembre a las torres gemelas. Hablando un poquito de unos niños por ahí y eso no le valió los puntos a Marvel. Y es que en Hollywood ahorita como que están todo el mundo parado de uñas con el tema del acoso sexual y demás. Pero bueno, es interesante que también esté pasando esto porque así se frena un poco y las personas también tendrían un poco de precaución antes de hacer. Exactamente. Bueno, creo que es muy importante y también agarren para su saco en casita donde sea que estén y tengan control de lo que publican en sus redes sociales. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Un pica pica bueno. Una bomba, por decirlo así, que ha estado en boca de toda la gente en estos últimos días. Y es que Margaret, Margot, perdón, Roby, y ustedes por supuesto que la recuerdan del escuadrón suicida, se vino a ocasionar a Costa Rica. Uy, ¿dónde está? Se vino a Guanacaste. ¿Cómo no nos fuimos a Guanacaste? ¿Ya se fue? Sí. No, yo me voy... Tenía compromisos, bueno, ella dijo que se iba a dar una escapadita con su esposo, pero vean lo vacilón. Ajá. No tenía ni un pie puesto en Guanacaste cuando ella subió a la primera foto al Instagram y dijo, disfrutando en el país que le llaman el pura vida. Esta mujer salió en la película Focus con Will Smith, este escuadrón suicida, una mujer espectacular, y yo no fui a Guanacaste. O sea, una rubia a sus 28 años que se ve impresionante. Bueno, pero lo positivo es que siguen viniendo a Costa Rica a disfrutar de las bellezas que tenemos acá. Costa Rica sigue dando de calar, y bueno, yo creo que enhorabuena, ya bien lo hizo Lady Gaga el año pasado cuando se vino a ocasionar. También, también. Y varios a... De Margot Robbie. Varios, varios también. ¿Qué más? Exactamente. Para ustedes, que son cinéfilos y cinéfilas también, ya salió el nuevo cast de no Los Ángeles Azules, ¿verdad? Los Ángeles de Charlie. ¿Otro más? Otro más. Resulta que Lupita Nyong'o, Nyong'o, ¿verdad? Lupita Nyong'o, Naomi Scott y Kristen Stewart van a ser las protagonistas de esta nueva película, así que van a encanar muy bien a esas tres detectives de Charlie, y dicen, dicen que van a dar mucho de qué hablar. ¿Pero se ha hablado algo al respecto de la historia o todavía la mantienen? Es un poco anónima, pero sí esperan sacar la cinta ahí para junio del 2019, pero dicen que van a dar mucho de qué hablar. Bueno, hay que ver, porque también hay gente que es muy tradicional y les gustan las Ángeles de Charlie anterior, entonces también, en cierta manera, van a tener como un recelo para ver cómo se estaría interpretando estos personajes. Es como yo digo, para que usen los colores. Sí, 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 así es. ¿Algo más que podamos decir de la tendencia a nivel mundial? Hay una nueva tendencia que está dando de qué hablar para bien y para mal, el Shiggy Challenge. Ay, sí. El Shiggy Challenge se las trae, se las trae, porque es un nuevo reto, estando mucho de qué hablar, en el sentido que ahora las personas, para hacerse ver en las redes sociales, se están bajando de sus vehículos, se están poniendo unas canciones bien vacilonas, y se están grabando, bailando en movimiento, mientras el carro sigue su camino. Hay unas que yo vi, que una señora se caía, hay personas que le ha pasado algo, pero hay unas también que son falsas, que es importante que lo sepan, que son muchachas que las atropellan a un vehículo y ya se ve que es un tema de edición y demás, pero no quiere decir que no pueda pasar. Bueno, incluso Will Smith se apuntó y dijo, yo me lanzo al Shiggy Challenge, y bueno, se puso la canción In My Feelings, del cantante Drake, que se ha vuelto una locura, y están alarmando a todas las personas, porque incluso en México, se ha dado una variación de este Challenge, y le pusieron la Chola Challenge. Es como que aquí hagamos uno como eso en criollo, ¿verdad? Entonces, ya, y bueno, yo no sé si quieran ir ahí, en ese ride, pero... Pero, Ronald, ¿pues lo harías? Bueno, no, diría mi abuela, sin ventan... No sé, eso lo hace mucha gente para llamar la atención, y también para tener muchos likes en sus redes. Yo no creo, no creo que sobrio lo haría, tampoco bebido, pero no creo que lo haría, no es mi tendencia. Pero bueno, con esto ya... No, no hay más. No, está la última. ¿Cuál es la última? Yo sé que esto les va a interesar bastante. Hay una reconocida marca por ahí, The Ron, que es muy rico, muy tomado acá. Pues esta marca llega con sorpresa actualmente y sacó su primer Drink Truck. ¿Y en qué consiste? ¿Cómo sería? Bueno, el Drink Truck va a estar en diferentes lugares, en diferentes establecimientos, dando una gira, pero también va a ser para eventos empresariales y todo, y le va a llevar hasta donde usted esté los deliciosos cocteles hechos a base de esa bebida. Ah, ok. Es el camión grande, para el que no sepa, es el camión grandotote, pero no es de comida. Es una bocha grande. Ah, ok. Este Drink Truck se las trae. Qué interesante. Atractivo color negro, pero yo creo que no es tan atractivo el color, sino también lo que trae adentro de ese Drink Truck, ¿verdad? Y sé que a muchos les va a gustar. Ah, pues ya has dicho que es terapia. Sí, sí, sí. Esto es lo que es tendencia a nivel mundial y nacional. Gracias, Alan, por... Siempre es un placer. Ustedes saben que para mí siempre es un honor venir y contarles esos susurros que me llegan en medio de la semana. La próxima semana, mucho más de Tendencias. Redes Sociales. Estamos atentos a sus opiniones y sugerencias por medio de nuestro Facebook. Vive más allá de tus límites. Y así, así de alegre ha sido el programa del día de hoy, con esta energía, este ánimo. Y este chiquito... Estamos despididos. ¿Qué? ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¡Abi! Que ver lo que no debe, se entera lo que no quiere. ¡Ay, pero sí queremos enterar lo que está haciendo usted metido en las redes de ABI! ¡Va a chavos, papá! Si ustedes acuerdan, si ustedes acuerdan, ella dijo, pueden seguirme en mis redes sociales al final de la entrevista. Yo cumplo con apoyar el talento nacional. ¡Ay, sí, el que acá está! ¡Ay, sí! ¿Y ya tú sigues las redes sociales de nosotros en vivo? Por supuesto, en Facebook estamos como ViveFM100.3 y por supuesto que nuestro canal de YouTube, claro. ¡Ah! Como Vive, bueno, mal le vale, mal le vale. Solo por eso no les voy a decir a ustedes que le estaba viendo a ABI! ¡Ja, ja, le encantaba ABI! Pero bueno, ese es otro tema. No, quiero decir, como cantante y todo, ¿verdad, compañero? Sí, por supuesto, pero ya nos tenemos que ir. Y lo de las redes es importante porque siempre estamos posteando información interesante para ustedes. ¡Ay, sí! ¡Y un montón de fotos! ¡Y un montón de información que no podemos darle aquí por un tema de allá. ¡Usted sabe! ¡Ay, qué pasó! Ya, yo que sí quiero, antes de despedir, decir algo. ¡Ay, qué pasó! Y ese cuerpazo que se ve con el... ¡Ay, es que no es el cuerpazo, es que es el vestido! ¡Ay, el vestido! ¡No, el vestido! ¡Va de la mano, va de la mano! ¡Dios! Bueno, pero yo quiero, ya aprovechando, yo quiero dar un agradecimiento gigantesco a mi patrocinador, quien es Jazz One, y así la pueden encontrar en sus redes sociales. Jazz One, ellos se encargan de enviar la ropa hasta donde usted la necesite. Así es que... ¡Gracias! Estos vistos se la traen, ¿verdad? ¡Ay, pero hoy... ¡Ay, Dios mío! Pero es que hoy me siento súper halagada, pero bueno. ¡Ay, muchísimas gracias! A ver, amor, salomí, espazantana. Quienes son los encargados de cuidar el cabello y mi maquillaje, gracias a... también a Belamor, pero bueno, mi maquillista, mi maquillador profesional, Esteban Chávez. Gracias, Estevita. A ellos también los puso guapos. Gracias. Gracias. Nos tenemos que ir. Nos tenemos que ir. Vamos, Dios mío. Entonces, vea. Como a mí no me gustan las despedidas, mejor nos vamos a ir bailando. Nos vemos en otra semana. Nos escuchamos. Nos vemos en la próxima. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.